Música Seguimos grabando, ¿no? ¿No? ¿Estamos listos para grabar? Sí, quedan... ¿Queda cambiar el Sony? Sí, pero... ¿Puedo ir hacia hacia hacia? Ahí está, ¿no? Sí, le mandaron frente a... Esta es lo que ya vamos a hacer. Hacia donde me tendré que ir, ¿no? Ya sé que yo subo a... Yo estuve en subir el video, pero subo un traje. Ah, sí. Si hay que subirlo... No lo subo en nada, mi familia. No se hizo poder. Claro. Sí, porque cuando el video que hicimos, yo lo subo. El hombre ahí mostró... ...pero era cortito. Ahora... ¿Qué era esto? Bueno. Ya sé si... Gracias.